Hola, este es un pequeño tutorial para mostrarles como podemos resaltar palabras insertando un comentario propio en el documento de Microsoft Words Vamos a poner que hoy quiero resaltar la palabra que está aquí en el título La selecciono, me voy aquí arriba en el menú hasta donde dice vista perdón, revisar y luego elegimos nuevo comentario entonces aparece aquí a la derecha un espacio que me permite insertar algún comentario este comentario yo lo puedo personalizar como texto cualquiera selecciono la palabra, me voy a inicio, luego elijo negritas y cursivas y también un resaltador de texto, de tal manera que me permite darle una apariencia más personal le cambio incluso la fuente y probablemente hasta el tamaño del texto vamos a dejarlo en 12 puntos y ahí está es muy muy usual, es muy valioso para hacer este tipo de comentarios espero que haya servido este pequeño tutorial, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!